Bien, primeramente dar las gracias también a PROMPERÚ por la invitación a participar en el seminario, también a todos los participantes por su asistencia. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de requisitos y procedimientos sanitarios para la exportación de productos hidrobiológicos. Bien, cuando hablemos sobre requisitos de certificación sanitaria, tendríamos que enfocarnos primeramente en el decreto supremo 017-2020-PRODUCE, el cual se publicó el año pasado, donde se aprueba todos aquellos servicios que van a ser brindados en exclusividad por el SANIPES. Entonces, en el decreto, cuando revisemos, vamos a encontrar los requisitos que el SANIPES exige para emitir el certificado sanitario con fines de exportación. Si revisamos el decreto supremo, en el artículo 2 se establecen todos aquellos servicios que van a ser brindados en este decreto supremo, ¿no? Y entre todos ellos se encuentran el certificado sanitario con fines de exportación, en el AITEM-B. Así también, el decreto supremo, en su artículo 5, nos establece algunos considerandos a tener en cuenta cuando nosotros, como exportadores, solicitemos la certificación sanitaria. Entre los principales son, bueno, entre todos ellos tenemos alrededor de 5 considerandos en el artículo 5. Por ejemplo, tenemos el AITEM-1, que menciona que la solicitud debe ser ingresada con un día antes del SARPE de la nave. Ello es muy importante porque hay que recordar que la certificación sanitaria que emite la autoridad debe ser antes de que el producto o la mercancía abandone el país. Entonces, el decreto nos, lo que manifiesta es ello, ¿no? Que debe ser presentado con un día antes del SARPE de la nave, porque si ya lo presentan posterior al SARPE, no procedería a la certificación sanitaria, ¿no? Porque ya el producto no se encontraría en el territorio nacional. Bien, en el segundo AITEM del artículo 5 nos dice que también tiene que establecerse algunos, bueno, no algunos, ¿no?, sino toda la información requerida y de forma muy detallada que es importante para emitir el certificado sanitario, ¿no? Aquí estamos hablando de todos los considerandos y toda la información necesaria a contemplar en la solicitud. ¿Qué podría ser de importancia para la solicitud o qué tendríamos que detallar? Bueno, sería el código de la habilitación de la planta, las cantidades, las presentaciones del producto que vamos a exportar, la especie, el destino, la rastreabilidad del producto, los pesos. Y toda información relevante para emitir la certificación o nuestro certificado sanitario. Así también, en el AITEM 3 nos indica que tenemos que presentar una copia simple del permiso de certificado CITES. Pero hay que tener en cuenta de que este AITEM 3 es solo exclusivo para los recursos vivos, los recursos como por ejemplo los peces ornamentales. Solo cuando tramitemos o queramos gestionar el certificado sanitario para este tipo de recursos, tenemos que presentar una copia simple del permiso o certificado CITES. Bien, también nos indica en su AITEM 4 sobre las muestras sin valor comercial. Recuerden que el decreto supremo es para todos los productos, recursos, también productos piensos que son para exportación. Y así también las muestras sin valor comercial. Nos menciona de que no deben superar los 100 kilos. Así también, si ya superan los 100 kilos, tendría que ser certificado mediante lote, mediante lote de exportación y no como muestra sin valor comercial. Y en su AITEM 5 nos habla sobre todos los datos adicionales que como exportadores o que sean solicitados por su importador deban plasmarse en el certificado sanitario. Pero ello siempre debe estar sustentado. Por ejemplo, podríamos hablar que nuestro importador requiere que nuestro certificado sanitario se contemple los calibres del producto o que podamos indicar las marcas también. Como el caso de Tailandia, que siempre nos está pidiendo que el certificado sanitario se considere la marca del producto. Ello va a ser posible siempre y cuando podamos nosotros, como exportadores, sustentarlo. Y de qué forma podríamos sustentar estos dos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del calibre, lo podrían sustentar indicándolo en las actas de inspección y muestreo, también en los informes de ensayo, en las etiquetas. Y en el caso de las marcas, se podría sustentar con las etiquetas. Si las etiquetas se encuentran indicadas las marcas, entonces podríamos contemplarlas en el certificado sanitario. También hay que recordar aquí que el ITEN 5, cuando menciona datos adicionales, va a depender mucho del modelo de certificado que nosotros vamos a obtener a la hora de hacer la exportación. Y eso depende del país de destino. Por ejemplo, tenemos ya modelos de certificado establecidos, como es el caso de China, que justamente este año, a partir de enero, ha cambiado su modelo de certificado y donde ya no se contempla datos adicionales. Entonces, si nosotros como exportadores solicitamos la edición de algún dato adicional en nuestro certificado sanitario, y nuestro destino, para nuestro ejemplo, es China, no procedería, porque no tendremos campo donde indicarlo. Pero si, por ejemplo, nuestro destino es Tailandia, donde el modelo de certificado es de inglés a otros países, y lo hacemos el sustento respectivo, si podría darse la edición de estos datos adicionales. Otro ejemplo donde no podemos adicionar datos adicionales es el caso de Rusia, ¿no? En Rusia también el modelo de certificado ya se encuentra establecido y no permite la edición de ningún dato adicional. Bien, entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando realicemos nuestra solicitud, porque en la solicitud tenemos que indicar todo ello. Bien, pasemos al siguiente ítem del artículo 5, es el número 6, y ello está relacionado con la atención gratuita del decreto. Todo anteriormente al decreto 017, los trámites ingresaban bajo el Tupa 30, en el caso de productos hidrobiológicos, para el caso de los recursos vivos ingresaban con el Tupa 37, y todos ellos tenían un costo, los costos variaban, no eran los mismos, un 30 no era igual que un 37, ya que tenía inspección, pero ahora con el decreto ya no tiene costo, ya que todos ellos forman parte de ser servicios brindados en exclusividad, y son gratuitos, es un gran beneficio que se ha podido brindar la entidad hacia todos los exportadores, ¿no? Así también nos menciona, de que los tiempos para resolver son de tres días hábiles. Allí hay que tener en cuenta de que si bien nos indica que son tres días hábiles, ello no quiere decir que el saniperro resuelva en mayor tiempo, ¿no? Porque hay que recordar que tenemos recursos vivos que tienen que ser atendidos en un plazo menor de lo que nos indica el decreto, ¿no? Justamente por el riesgo del producto, ¿no? Así también, si vemos los productos frescos, refrigerados, su vida útil es mucho menor a un producto congelado, un curado o una conserva. Entonces tenemos que, como entidad, resolverlo con la mayor prontitud, ¿no? Y, bueno, para todos los otros productos que son ya curados, congelados, conservas, estamos alrededor de tres días, como lo menciona el decreto, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta de que, si bien es urgente como exportadores contar con el certificado sanitario, también hay que tener en cuenta que deben ser ingresados los trámites a tiempo, porque si los ingresamos el mismo día que zarpa la nave, recuerden que el sanipeces tiene que resuelve los trámites alrededor de tres días, ¿no? Entonces sería oportuno que los exportadores ingresen su trámite en un tiempo de tres días antes de que zarpa la nave, dos días antes de que zarpa la nave, o como lo menciona el decreto, un día antes de los arpe, ¿no? Bien. Ahora ya revisamos el artículo 5, el cual está relacionado con la certificación sanitaria. Vamos a ver ahora. el artículo 6 sobre las modalidades de certificación sanitaria, donde ya se disponen las dos modalidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos el primer ítem que nos indica el decreto, es el ítem A, que establece para todos los productos hidrobiológicos y las muestras sin valor comercial que han sido elaboradas en infraestructuras que están sujetas bajo la fiscalización por proceso basado en riesgos. Se contempla que se hace una verificación de oficio sobre los últimos inspecciones, los últimos muestreos, los últimos informes de ensayo de la planta clasificada, ¿no? Para los que aquí vamos a mencionar un poco más, vamos a ampliarlo. ¿Cuáles son aquellas infraestructuras que se encuentran clasificadas, no? Por ejemplo, a la fecha tenemos de todo el 100% que el Sanipés ha habilitado, todas las plantas que se encuentran habilitadas por el Sanipés, estamos hablando de alrededor de un 20% que ya se encuentran bajo el modelo de fiscalización por procesos basado en riesgos. Entonces, para todas ellas, empresas para alrededor de estos 20% de empresas de infraestructuras, plantas de procesamiento, tienen que certificar bajo la modalidad de la ITEN-A, ¿no? Que es la fiscalización por procesos basado en riesgos. Y una de las principales ventajas de encontrarse clasificadas es que no se requiere un informe de ensayo y tampoco un acta de inspección y muestreo del lote de exportación, ¿no? Entonces, los requisitos disminuyen, disminuyen con la modalidad del FPBR y para todas aquellas empresas que se encuentren clasificadas, ¿no? Así también tenemos el ITEN-B, que es la segunda modalidad de certificación sanitaria, que son para todas aquellas empresas que no se encuentran clasificadas aún. Entonces, ellos sí tienen que realizar el análisis, bueno, primero tomar la muestra, realizar la inspección, la toma de muestra y luego analizar el producto al lote de exportación con su informe de ensayo, presentarlos como requisitos para la exportación y así obtener un certificado sanitario, ¿no? Entonces, estas son las dos modalidades actuales por las cuales se está emitiendo la certificación sanitaria. Cuando el administrado ingresa a su trámite mediante la BUSE, nosotros los especialistas en certificaciones, cuando revisamos la documentación que presenta, lo primero que identificamos es cuál es la modalidad por la cual se va a certificar el producto, ¿no? La mercancía. Y allí, dependiendo de los requisitos que presenta y dependiendo de la verificación que hagamos nosotros de oficio, determinamos si es una planta clasificada y cuál es el tipo de clasificación para finalmente realizar una verificación de oficio sobre el producto terminado, ¿no? Si se encuentra cumpliendo o no. Bien. Ahora vamos a ver. Vamos a profundizar con los requisitos, ¿no? Ya vimos que tenemos en el artículo 6 del decreto supremo 017 nos indica que tenemos dos modalidades por las cuales podemos clasificar. Perdón, podemos certificar. Bien. Entonces, entre las dos modalidades tenemos la fiscalización por proceso basada en riesgos y la del lote a lote. Ahora lo que vamos a ver es la fiscal... Todos aquellos requisitos que se tienen que presentar bajo el modelo de fiscalización por proceso basada en riesgos, ¿no? Bueno, como lo mencionamos, los requisitos se encuentran plasmados en el decreto supremo 017. Toda la información que se requiere se debe presentar en la solicitud. Debe ser lo más detallada posible, debe indicarse el producto, la especie, el código de habilitación de la planta, también debe indicarse las cantidades, las presentaciones, el país de destino, algún tema de trazabilidad, el lote que se va a exportar, del producto que se va a exportar. Todo ello plasmado en la solicitud. Luego también, de oficio, como les mencionaba, los especialistas en certificaciones revisarán si la planta se encuentra clasificada en un inicio y cuál es la clasificación de la planta. Si es una clasificación A, entonces verificará en las últimas 15 fechas de producción si tiene análisis del producto terminado o si es una clasificación B, si tiene análisis del producto terminado de las últimas 12 fechas de producción, si es una clasificación C, si tiene algunos análisis de las nueve fechas de producción. Ello lo hace de oficio y no es necesario que lo presente el administrado, ya que recuerden que nosotros, como subdirección de certificaciones, estamos en constante comunicación con la subdirección de supervisión, también con la dirección de fiscalización, que son principalmente ellos los que se encargan de llevar toda esta información, todos estos controles, todas estas inspecciones y también son ellos los que se encargan de actualizarla. Entonces, los informes del producto terminado no los presenta el administrado, sino nosotros de oficio y en coordinación con fiscalización los revisamos. Bien, lo que sí presenta el administrado es la trazabilidad. La trazabilidad se puede sustentar mediante un packing list de embarque, también se puede sustentar mediante etiquetas, donde se indica principalmente las fechas de producción, fechas de vencimiento, los números de lote. Si es un producto, por ejemplo, que viene de un centro de cultivo, para el caso del angostino, debe indicarse los centros de cultivo. Si viene de alguna zona de extracción, para el caso de las conchas de abanico, debe presentarse, debe indicarse en el packing list de embarque y todo ello que contemple la información de trazabilidad del producto. ¿No? Entonces, a manera de conclusión, podríamos indicar de que los requisitos para la modalidad de fiscalización por proceso basado en riesgos, lo que tendrían que presentar sería una solicitud con toda la información requerida para la emisión del certificado sanitario, así también la información de trazabilidad del producto. ¿No? Bien. Ahora vamos a ver la certificación sanitaria bajo el modelo de control de lote a lote, que es la segunda modalidad que vimos, ¿no? Que es del artículo 6, que contempla para todas aquellas empresas que no se encuentran clasificadas a la fecha y pueden clasificar bajo esta modalidad de lote a lote. Y los requisitos que se tienen que presentar es una solicitud. La solicitud contempla la misma información que la modalidad de fiscalización por proceso basado en riesgos. Tiene que ser detallada, tiene que indicarse todas las cantidades, los productos, las plantas de producción, el destino. Y también debe, bueno, debe ser ingresada mediante la UCE. Y para los que conocemos ya la plataforma de la UCE, esa solicitud es conocida como la solicitud única de comercio exterior, que es la muy conocida SUSE, ¿no? Bien, también tenemos que presentar cuando realicemos una certificación sanitaria lote a lote, el acta de inspección y muestreo del lote, del lote que se va a exportar. También los informes de ensayo del lote de exportación, un packing list de embarque que principalmente es toda la información de trazabilidad, ¿no? Lo que les los estaba mencionando, ¿no? Que tiene que indicarse fecha de producción, fecha de vencimiento, zonas de origen o en zonas de extracción, centros de cultivo, cantidades, los lotes, ¿no? La etiqueta también del producto forma parte de los requisitos y tiene que ser trazable con el packing list, ¿no? Tiene que indicarse en el packing list, tienen que pintarse los lotes que se encuentran también en la etiqueta, ¿no? Al igual que la fecha de producción, la fecha de vencimiento, también es verificable en la etiqueta y también es verificable en el packing list, ¿no? Bien, y por último tendríamos que presentar un acta de supervisión de embarque, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que si bien estos requisitos mediante la modalidad de certificación sanitaria lote a lote contempla seis requisitos, no hay que olvidar que existen países de destino donde tienen, contemplan requisitos adicionales, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea te solicita controles mensuales, al igual que China también, China también solicita controles mensuales, entonces, si bien presentamos seis requisitos cuando solicitemos la certificación mediante lote a lote, también hay que considerar presentar todos aquellos requisitos adicionales por el país de destino, en caso de los controles mensuales o dependiendo del producto, quizás un informe de enfermedades o controles semestrales de enfermedades, también, todo ello dependiendo del producto y del destino de exportación, ¿no? Ahora vamos a profundizar más con la certificación lote a lote, bien, pero antes vamos a hablar un poco de la normativa sanitaria del Perú para los productos hidrobiológicos, hay que tener en cuenta que tenemos vigente nuestro decreto supremo 040 del 2001, donde se establece la norma sanitaria para las actividades pesqueras y acuícolas, principalmente lo que podemos rescatar para nuestros fines de nuestra reunión del día de hoy son los siguientes, ¿no? De que aquí nos menciona el decreto de que toda la cadena productiva debe estar habilitada, ¿no? Cabe mencionar que ya que estamos viendo el tema de la exportación, todo lo que se certifica tiene que venir de infraestructuras habilitadas de toda la cadena productiva habilitada y cuando mencionamos ello nos estamos enfocando a desde la zona de extracción hasta la planta de producción, ¿no? Entonces tendríamos que revisar toda la cadena productiva y ello sería a ver, haciendo una revisión rápida sería la zona de extracción, las embarcaciones pesqueras habilitadas, los desembarcaderos habilitados, los transportes habilitados, la planta de procesamiento habilitada y la, bueno, aquí sería la planta de procesamiento primario habilitado y la planta de procesamiento industrial habilitada. Entonces toda la cadena sería habilitada por la autoridad sanitaria y con ello ya nuestros productos pueden ser de exportación, ¿no? Para que se pueda exportar. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta desde un inicio, ¿no? Bien, la otra normativa que tenemos que considerar ya para los indicadores sanitarios es nuestro manual, nuestro manual de indicadores del año 2016 donde se establecen todos aquellos indicadores microbiológicos, químicos, que tenemos que considerar al momento de realizar la exportación, ¿no? Aquí nos enfocamos principalmente a lote a lote, ¿no? Para todas aquellas empresas que no se encuentren clasificadas a la fecha, que no se encuentren su planta clasificada, entonces podemos hacer uso del manual e identificar cuáles son aquellos análisis microbiológicos, análisis químicos que se le tiene que realizar nuestro producto de acuerdo al país de destino de exportación, ¿no? Nuestro manual de indicadores del año 2016 está dividido en dos partes, primero inicia con el consumo humano directo y luego se va al consumo humano indirecto, así también está establecido por países de destino, inicia con Perú, luego se va a la Unión Europea, luego tenemos a la Unión Madonera, si queremos exportar a Rusia, a China, también contempla los indicadores sanitarios para Japón, Chile, Brasil y Estados Unidos, ¿no? Y lo propio lo hace con consumo humano indirecto y también contempla a todos aquellos países como país de destino. Aquí tenemos que mencionar que si nosotros tenemos, por ejemplo, una exportación para un destino que no está contemplada en el manual, por ejemplo, aquí no está Corea. Si no queremos exportar langostinos a Corea y no tenemos en el manual un item que nos diga estos son los indicadores, tendríamos que trabajarlo como Perú, pero aquí aparte de trabajarlo como Perú, tendríamos que revisar si Corea está solicitando algún dato adicional, dependiendo del producto. Por ejemplo, si el producto es potas, y no tenemos en el manual que el país no tenemos los indicadores plasmados en el manual, entonces nos vamos a Perú, revisamos lo que es paracefalópodos y contemplamos esos indicadores microbiológicos y si hubiera algún químico lo tendríamos contemplado. Pero en el caso de la pota no hay ningún químico. Si nuestro producto es un langostino, se va un lote de langostino a Corea, entonces también como vemos no tenemos contemplado para Corea en el manual, pero nosotros recurrimos a Perú y en Perú nos vamos a la tabla de lo que son estos crustáceos y de allí obtenemos los indicadores microbiológicos y los indicadores químicos. Y así también considerar si existe alguna exigencia adicional para nuestro producto, para el caso del langostino si lo existe y lo vamos a ver más adelante. Otro ejemplo que podríamos dar es por ejemplo Colombia, Colombia tampoco está, no está Colombia, no está Tailandia, no está Malasia y que podríamos trabajarlo bajo los indicadores de Perú, ¿no? Para todo, entonces en conclusión para todos aquellos que no se encuentran los indicadores establecidos, para todos aquellos países que no se encuentran establecidos sus indicadores en el manual, recurrimos a Perú, pero también adicional revisamos si existe alguna exigencia adicional de acuerdo al producto para ese destino. Bien, vamos a continuar con ya, ahora vamos a revisar lo que son los listados internacionales, esto es de suma importancia porque si bien nosotros hablábamos en la 040 de que toda la cadena tiene que estar habilitada por la cadena de producción, ello es válido y es exigible para todos los lotes de exportación pero sin embargo también tendríamos que considerar de suma importancia revisar si nuestra planta de procesamiento se encuentra listado en el país de destino y cuáles son aquellos países que piden este requisito de requisito de listar las plantas de producción en esos países es el caso de la Unión Europea, el caso de Rusia, el caso de Corea, es el caso de China también es Corea lo está más abajito aquí en China vamos a tener que hacer mención también de que no solo se no solo se lista las plantas de producción sino también tenemos que revisar si nuestra especie que estamos exportando con este destino se encuentra en la lista entonces el único país que tiene una lista para especies es China entonces al momento de realizar la exportación si mi destino contempla China aparte de revisar que la planta de producción se encuentre listada también tendría que revisar si la especie se encuentra listada en su lista en su lista de China bien aquí también tenemos Vietnam también nos solicita que tiene que estar la planta listada tanto para consumo humano directo como consumo humano indirecto y como les mencionaba también Corea cuando realicemos una exportación a Corea tenemos que revisar si la planta de producción donde estamos desarrollando el producto donde vamos a obtener el producto se encuentre en la planta listada si no se encuentra listada no podría darse la exportación así también tenemos a ver Brasil también tenemos a Guatemala Panamá y el último que se ha añadido es el reino de Arabia Saudita es el último si no mal no recuerdo ha sido este año la incorporación de su lista si tenemos ahí una iniciativa de exportación para para Arabia Saudita revisemos primero si nuestra planta de producción se encuentra en la lista se encuentra registrada para exportar a este país bien algo más que quisiera añadir en el listado es que se encuentran en la página del Sanipés allí lo podemos revisar todos los listados hay que tener en cuenta que se actualiza por ejemplo el que más actualiza es China China tiene en el año es la que más se ha actualizado hay que estar siempre revisando la página para para determinar si aún este se encuentra la planta sin ningún ninguna restricción para la exportación o si ya tiene alguna medida lo bueno que la plataforma de China así como se actualiza también nos también informa el Sanipés y también pone en la misma lista desde cuando ya no procedería si existiera la restricción si existiera alguna restricción allí mismo en la página de China lo podemos visualizar como una observación que a partir de la fecha tal ya no se encuentra restringida y si no tuviera ninguna observación es porque está lista para darse la exportación bien ahora vamos a ver ya ahora vamos a profundizar en mayor detalle los requisitos sanitarios para exportación pero bajo la modalidad de lote a lote ¿por qué lote a lote? porque recuerden que estamos hablando de la mayor cantidad de exportaciones se realizan a esta modalidad ya que el modelo de fiscalización por proceso basado en riesgos inició el año pasado aproximadamente en octubre se certificó mediante esta modalidad nuestros primeros certificados salieron aproximadamente en esa fecha y eso es algo aún nuevo todavía no 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 abarca todas las plantas de producción es un proceso que esperamos que al final todos lleguen a ser plantas clasificadas y podamos certificar solamente bajo esa modalidad pero como ello es un camino todavía por recorrer lo vamos a para todas aquellas que no y como lo establece muy bien el decreto entonces lo tenemos que revisar lote a lote y todo lo que se certifica lote a lote lo se encuentra en el manual de indicadores entonces ahí vamos a ir revisando por tratamiento por tipo de de especie también vamos a ir determinando cuáles son aquellos indicadores microbiológicos químicos y sensoriales que nos solicitan a nuestros productos que se van a exportar de acuerdo al país de destino vamos a iniciar con revisando mucho Perú mucho Perú pero trabajando mucho con las tablas de Perú pero vamos a dar algunos ejemplos y que es muy fácil de revisarlo en el manual y identificarlo bien avancemos con ya vamos a iniciar con como bien lo indica acá para todos los productos de consumo humano se tiene que revisar físico sensorial independiente del país de destino si se va por ejemplo nuestro producto de mercancía como destino China o Unión Europea o Rusia igual tenemos que realizar análisis físico sensorial si se va a Colombia Chile igual tenemos que realizarle al lote el análisis físico sensorial y de dónde está establecido las vías dónde se puede revisar cuántas vías tengo que realizarle a mi lote de exportación bueno se encuentra en la norma técnica peruana en la 700.002 que te indica los lineamientos y los procedimientos de muestreo de pescado y producto pesquero para inspección allí revisamos las tablas las tablas de acuerdo a nuestros unidades de envase primario que se va a exportar y determinamos cuántas vías se le va a realizar en sensorial al producto al lote que se va a exportar probablemente no salga 21 días 6 días o 13 si es un lote mayor o con unidades muy pequeñas no salga 48 y así entonces para ello para determinar ello nos revisamos la norma técnica 700.02 y aplica para todos los productos todo lo que respecta al consumo humano independientemente si es alguna especie de langostino o otra concha de abanico o si es un tratamiento de congelado curado o una conserva ¿no? bien y ya otra otro indicador que tenemos que tener en cuenta son para las especies histamínicas las especies histamínicas se encuentran contemplados también en el manual de indicadores y son por ejemplo acá tenemos como como especies histamínicas los atunes al bonito la caballa el barilete el guaju la sierra verle el melua todos ellos son especies histamínicas si vamos a exportar alguna de estas especies tendríamos que realizarle histamina ¿no? así también están contempladas el escolar la sardina común el machete la anchoveta el perico que mucho se exporta a Francia también a Estados Unidos el fortuno el jurel el pez espada el berlín y el pez vela ¿no? todos ellos están contemplados en el manual de indicadores y son considerados las especies histamínicas ¿cuáles son las vías que hay que determinarle para cada especie? entonces el manual nos indica una tabla la tabla nos dice que tiene que ser nueve días y los límites están entre 100 y 200 miligramos por kilogramo ¿no? entonces si vamos a tener una exportación lo que tendríamos que revisar es la especie ¿es histamínica o no? si lo es tendría que aplicar un análisis de histamina ¿no? aquí también independientemente del destino si se va por ejemplo como yo les mencionaba perico perico para la Unión Europea Francia o perico para Corea o a ver Colombia un poco más cerca igual tendríamos que aplicarle histamina tendríamos que analizar histamina ¿no? y nuestros resultados tendrían que estar contemplados según esta tabla ¿no? bien ahora vamos a ver un poco más sobre productos congelados bien aquí productos congelados estas las tablas han sido separadas por por tres grupos ¿sí? por tres por dos grupos pescados y cefalópodos y lo que es molucos y crustáceos bien esta primera tabla nos habla sobre pescados y cefalópodos y cuáles son los indicadores microbiológicos que tenemos que considerar esta tabla también es la de Perú son para todas aquellas que no tienen una propia tabla como país de destino bien ¿cuáles son estos indicadores microbiológicos? son los aerobios mesófilos la charichacoli el staphyloaureus la salmonella CPP el vibro cholera y el vibro paramonítico también nos indican que tiene que realizarse en cinco vías y tienen que respetarse los límites y las unidades en el análisis ¿no? si por ejemplo nos estamos analizando salmonella tiene que ser reportada en ausencia en 25 gramos porque así nos solicita nuestro manual de indicadores así está establecido y así lo tendríamos que reportar por ejemplo vibro paramolítico nos indica que tiene que ser menor a 3 NMP que son el número más probable por gramo entonces así lo tendríamos que reportar o si nos solicitan en unidades formadoras de colonia por gramo así también ¿no? entonces como les mencionaba esta tabla es para para todos aquellos es de Perú y es para todos aquellos destinos que no cuenten con su propia tabla en el manual de indicadores podríamos decir que es para Colombia como ejemplo o Ecuador como ejemplo o también como Corea por ejemplo y para todos los que sí cuentan con tablas por ejemplo el caso de la Unión Europea es cuando exportamos pota a la Unión Europea por ejemplo lo que la tabla de Unión Europea nos requiere presentar es 3 indicadores ¿no? muchos de nosotros quizás ya lo conocemos desde Echerichia coli Salmonella SPP y el Staphyloaurio ¿no? o por ejemplo China China en el manual también tiene su propia tabla y la tabla te indica que tiene que presentarse Staphyloaurio Salmonella SPP y Vibrio Paramolítico ¿no? y así pero aquí ya que hablamos un poco de China acordándolo como ejemplo para todos la tabla que nos indica en el manual para China es para es para cefalopo no es para pescados entonces y nos preguntamos ¿no? ¿cuál podría si no indica cuál tabla debería utilizar para terminar mis análisis microbiológicos bueno para pescados ya que no lo indica debería ser la tabla de Perú ¿no? para ver ya que China en su tabla no considera pescados entonces lo recurrimos a la tabla de Perú para determinar nuestros microbiológicos eso es a modo de ejemplo ¿no? bien ahora vamos a ver ya esta es la segunda tabla y esta para moluscos bivalvos y crustáceos bien para moluscos bivalvos también es la tabla de Perú y lo que nos están pidiendo es aerobios mesófilos echarichacoli estafiloaurios salmonell SPP y vibrio paramolítico ¿no? todos ellos se han avisado en cinco vías y también respetando los límites que nos mencionan ¿no? y las unidades las unidades de reportar aquí a ver para darles un ejemplo podría mencionar ya que estamos en crustáceos podría mencionarse el caso de Malasia ¿no? Malasia no tiene en el manual su propia tabla sin embargo si tenemos muchas reportaciones para Malasia del langostino y el langostino podría se analiza con la tabla de Perú y los indicadores son los cinco indicadores que se mencionaban otro ejemplo que podría hacer es Corea Corea también los langostinos en la parte microbiológica se analiza con la tabla de Perú con esa tabla que ustedes están visualizando aquí tenemos que mencionar ya que estamos en productos congelados y como es de conocimiento tenemos muchas exportaciones de conchas de abanico principalmente los destinos de la Unión Europea así también como Brasil Chile también se exporta bastante conchas de abanico pero principalmente nos vamos a centrar en a mencionarlo cuál es el indicado exclusivo para conchas de abanico es el virus hepatitis A las vías para analizar virus hepatitis A se encuentran establecidos en el manual de esta tabla lo vamos a encontrar en el manual y se diferencian en el número de vías en alguna oportunidad se analizará en una vía o en cinco vías y ello va a depender del área de cultivo por ejemplo el manual nos dice que para cultivos suspendidos se analizará en una vía para cultivos de fondo se analizará en cinco vías entonces cuando realicemos una exportación de conchas de abanico al igual que nos tenemos que acordar que cuando son especies histamínicas tenemos que ver si está en la tabla la especie histamínica o no y cuando tengamos exportación de conchas de abanico siempre hay que recordar que tenemos que realizarle virus hepatitis A y las vías van a depender si la zona de extracción es un cultivo suspendido o un cultivo de fondo para hablar un poquito más de las conchas de abanico hay que tener en cuenta de que principalmente vienen de un plan de muestreo previo se realiza un plan de muestreo en conjunto con el con el sanipé principalmente con la subdirección de supervisión acrícola se le realiza todo un plan de muestreo y en ese plan de muestreo aparte de determinar la trazabilidad del producto se determina también las vías las vías del producto por ejemplo se va a determinar las vías para el físico sensorial se va a determinar las vías para los microbiológicos que siempre son cinco vías y lo que para el virus hepatitis A también allí se va a indicar si identificando si es un si es un cultivo suspendido un cultivo de fondo se va a indicar en el plan de muestreo cuáles son el número de vías a realizar al virus hepatitis A bien ahora ya cuando exportemos crustáceos langostinos siempre tenemos que realizarle sulfitos también y la tabla se encuentra en el en el manual de indicadores aquí nos indica que para productos congelados 150 miligramos por kilogramos pero va a depender del país de destino recuerden que esta tabla es para Perú entonces y como les mencionaba que si no existe una tabla para el país de destino que desea exportar utilizo la de Perú pero también hay que revisar la normativa o algunos comunicados del Sanipés o alguna o alguna información de parte de certificaciones donde nos menciona cuál es algún dato un indicador adicional a presentar para el país de destino para el caso del langostino por ejemplo para Corea estamos presentando o solicitando los 100 100 miligramos por kilogramo al igual que para Malasia ¿por qué? porque está establecido en su reglamentación de ellos entonces nos regimos a lo que nos indica su normativa entonces allí sí tendríamos que cumplirlo y presentarlo los resultados nos deberían dar como máximo 100 miligramos por kilogramo al igual que también para China para China también son 100 miligramos por kilogramo para Corea y para Malasia para el caso de la Unión Europea son 150 miligramos por kilogramo porque estamos usando la tabla de Perú ya que la normativa no especifica la normativa de la Unión Europea no especifica cuánto se debe presentar como máximo de sulfitos entonces nos vamos a Perú y lo presentamos en 150 miligramos por kilogramo ya ahora tantos ejemplos que dimos de Corea vamos a revisar un poco más la exportación lote a lote a Corea tenemos como les había mencionado Corea no se encuentra en el índice de nuestro manual no tiene una tabla propia sin embargo se analiza con las tablas de Perú para microbiológico para el sulfito se considera los 150 que lo indica su reglamentación perdón los 100 miligramos por kilogramo que le indica su reglamentación pero también se mencionaba de que tenemos que revisar si el país de destino requiere algún indicadores o algunos indicadores adicionales ¿no? dependiendo de la especie dependiendo también de la presentación del producto ¿no? como es el caso de Corea a ver en Corea tenemos el Sanipés publicó dos comunicados ¿no? inicia con el comunicado número 4 del 2017 que principalmente se centra en las presentaciones a las cuales se les tiene que realizar el análisis de enfermedades bien a modo de resumen tenemos cuatro presentaciones que se le tiene que realizar enfermedades y son el langostino entero congelado las colas del langostino con cáscara los langostinos enteros pelados y la cabeza del langostino a esas cuatro presentaciones le tenemos que realizar análisis de enfermedad para mayor detalle lo podemos revisar en el comunicado 04 2017 que se encuentra vigente ¿no? allí te va a indicar cuáles de ellos se les aplica y este es el resumen de todas de todas las presentaciones a las cuales se les realiza bien ahora el año pasado se actualizó las enfermedades que se le tiene que realizar al lote de exportación para Corea en el caso del langostino y es el comunicado 186 2020 en Sanipes y estamos hablando de tres enfermedades que son el la hepatopancreatis neocrotizante el virus del síndrome de taura y el síndrome de mancha blanca entonces son tres enfermedades que son aplicadas para tres presentaciones en langostino así también el comunicado 186 se especifica que tenemos que tomar la muestra en conjunto con el Sanipes y son nueve vías son nueve vías con diez unidades por cada vía y todos los resultados nos tienen que salir negativo negativo en el hepatopancreatis en virus de síndrome de taura y en mancha blanca no puede existir ningún positivo para que conforme el lote de exportación ya si existiera algún positivo por ejemplo analizamos las tres enfermedades y una de las vías la vía dos nos sale positivo para taura a modo de ejemplo si ello se da lo que tendría que hacer es reemplazar el lote el lote que viene de esa poza reemplazarla a fin de completar las nueve vías de que conforman el lote de exportación entonces de mi packing list lo que tendría que hacer es retirar retirar al lote que me salió positivo lo retiro y completo con otro lote pero este lote tiene que ser analizado entonces si completo la vía dos con otro lote y vuelvo a analizar las tres enfermedades no solo la que me salió positivo para nuestro ejemplo era taura no tendríamos que analizar nuevamente la hepatopancreática el virus del síndrome de taura y el síndrome de la mancha blanca nuevamente en esta vía de reemplazo así se podría obtener mis nueve vías todas negativas y conformarían mi packing list ya ello se puede realizar es una medida que se realiza siempre y cuando se encuentre autorizada por el saniprés específicamente por la subdirección de sanidad acuícola ellos tendrían que tener conocimiento y la previa autorización que se está haciendo un reemplazo en las vías que salió positivo con esta autorización toma la muestra analiza los dan resultados favorables y los vuelven a transmitir la información a sanidad acuícola a fin de que le dé la conformidad con esta conformidad recién podrías presentar tus resultados mediante la use para que finalmente certificaciones te pueda dar una opinión favorable y emitir un certificado sanitario y una conformidad del lote de exportación esto es para el caso de Corea ahora vamos a ver otro ejemplo que es el caso de China China el langostino en China el langostino como vimos en el manual si tiene su tabla si nos mencionan sus indicadores microbiológicos sus sulfitos en cuanto se tiene que reportar por ejemplo a ver para China el langostino entero congelado se tiene que analizar con 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 su tabla correspondiente que se encuentra en el manual y nos menciona que tiene que realizarse la salmonella el SPP el estáfilo aureos y el libro paramolítico ya adicional a ello nos dice que también debe analizarse el sulfitos y debe reportarse en 100 100 miligramos por kilogramos ya adicional a ello también tendríamos que revisar el comunicado 120 que nos indica de que específicamente se centra en 7 enfermedades que tiene que que tiene que tener el centro de cultivo y de donde se está extrayendo el langostino específicamente nos dice lo siguiente que durante los 6 meses anteriores de la exportación el establecimiento de cultivo debe demostrar que se encuentra libre de enfermedades enfermedades que son de notificación obligatoria ante la organización mundial de la salud animal que es la OIE y las cepas patogénicas del virus chalera higiene 5 ¿cuáles son estas 7 enfermedades? son el virus del síndrome de la mancha blanca el virus del síndrome de taura la hepatopancreática neocrotizante el virus de la de la necrosis epad epodérmica la hematopoyética es un poco complicado mencionarla la enfermedad la enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda el virus de la mionecrosis infecciosa el virus de la cabeza amarilla pero del genotipo genotipo 1 ya todo ello le tenemos que realizar 6 meses antes de dar la exportación de nuestro lote al centro de cultivo tenemos que reportar todo ello y a quien le reportamos le reportamos a la subdirección de sanidad animal del sanipez reportamos las 7 enfermedades y también adicionar el vibrio cholerae en 5 vías ellos manejan toda una tabla por centro de cultivo van alimentando la tabla una tabla que gestiona toda toda la información donde por enfermedad por centro de cultivo incluso está el vibrio cholerae y y se va alimentando conforme vayan a estar reportando los exportadores ¿no? entonces si no si no reporté mis mis enfermedades y no le hice ninguna de ellas que nos indicó el comunicado así como el vibrio cholerae al centro de cultivo no podría darse la exportación ¿no? porque si bien no es requisito presentarlo mediante la mediante la UCE cuando el igual se va a revisar ¿no? certificaciones igual va a revisar en conjunto con la matriz de sanidad acrícola y si no encontraran la conformidad del centro de cultivo con respecto a enfermedades no se podrá dar la exportación ¿no? ¿por qué? porque no no se ha cumplido lo que nos menciona el comunicado recuerden que los comunicados no son establecidos por el sanipedio si bien ellos lo generan pero se genera en base a la comunicación oficial de los países de destino ¿no? en base a ellos se informa a todos los exportadores cuáles son los tratamientos particulares de acuerdo al país de destino que tenemos que tener en cuenta como exportadores para no tener ningún inconveniente a la hora de realizar nuestra exportación de nuestras mercancías ¿no? bien eso era para el caso de China y lo que son congelados ¿no? entonces hasta ahora hemos visto los congelados hemos visto encefalópodos cuáles son sus microbiológicos también el tema del langostino del crustáceo y algunos ejemplos particulares a tener en cuenta al momento de realizar la exportación ahora vamos a ver los curados los curados tenemos con nuestra tabla que nos indica para Perú se presentan los aerobios mesófilos en la parte de microbiológicos la enterobacteria la salmonella y aquí si nuestro producto se encuentra al vacío le tendríamos que realizar anairobios sulfito reductor en esta foto es la de la bolsita transparente que está en empaque al vacío a ellos si nuestra presentación es empaque al vacío entonces aplicamos el anairobios sulfito reductor también todo ello en cinco vías y estos son los límites los límites que nos solicitan a tener en cuenta también las unidades a reportar para lo que respecta curados en microbiológicos ahora vamos a ver ya para el caso de las conservas estamos hablando bueno se da un análisis de evaluación de doble cierre también el análisis sensorial y también tenemos algunos análisis adicionales que se le realiza a todas las conservas que es la compacidad y la penetración del ancho de cuerpo el traslape el traslape teórico las arrugas o el grado de apriete y aquí nos indican perdón un ratito bien nos indican sobre el tema de en cuantos cuáles son los límites aceptados para aceptar a ver vamos a revisar uno por uno en compacidad se reporta en porcentajes y va a depender del tipo de envase si es un envase redondo o un envase de forma para un envase redondo se da mayor o igual al 75% para un envase de forma lo tenemos que reportar mayor o igual a un 60% la penetración del gancho de cuerpo también es en porcentaje y se da mayor o igual al 70% y en el traslape también es en porcentaje y es mayor o igual al 45% y el traslape teórico está en milímetros y se tiene que reportar mayor o igual a un milímetro las arrugas o el grado de apriete también es de acuerdo al tipo de envase y tenemos envases redondos envases irregulares por ejemplo para el envase redondo tenemos que el grado de apriete debe ser mayor al 75% y en envases irregulares el grado de apriete tiene que ser mayor al 60% bien entonces esto es para conservas de pescado ahora vamos a ya vamos a ver un poco de trazabilidad y cómo sustentar y cuáles son algunos ejemplos que podamos obtener bien por ejemplo aquí tenemos congelados congelados la trazabilidad cómo se puede sustentar recuerden que hablábamos cuando sustentemos trazabilidad hagámoslo en el paquinis de embarque en las etiquetas y qué acompaña ello que acompaña las fechas de producción las fechas de congelación o de primera congelación también el código de habilitación de la planta de procesamiento y también un lote un lote único de trazabilidad aquí con respecto a codificación del lote es es de acuerdo a cada planta de producción su codificación es propia es propia de la planta no se tiene ninguna normativa que se indique que se tiene que codificar de la siguiente manera es propia de la planta la codificación de los agotes bien cuando para el langostino igual entendemos que se considera como como trazabilidad los los números de lotes un lote único y las fechas de congelación o también fechas de producción que muchas veces puede coincidir fecha de producción con la fecha de congelación en el caso de las conchas de las conchas de abanico el lote de trazabilidad tiene incluido al DER en muchos muchos casos se ve que su codificación incluye al código del DER al número del DER así también puede incluir a las a la fecha de producción entonces de esta forma se visualiza la trazabilidad y se sustenta trazabilidad para congelados para curados vamos a verlo ahorita bien para curados la trazabilidad siempre está en las tapas o en las tapas del envase de vidrio o en las tapas del envase de hojalata en la mayoría de casos se da como lo presenta la foto es fechas de producción acompañado del número de lote y acompañado del código de la planta también en el envase hojalata es muy parecido pero adiciona lo que es el país de origen Perú entonces es fechas de producción número de lote y el código de la planta y también el país de origen entonces estos son dos ejemplos de cómo sustentar la trazabilidad en los envases primarios son envases primarios las tapas los envases de hojalata en las conservas de pescado también se da en la tapa del envase de hojalata y se parece mucho al curado si está sustentado por la fecha de producción la fecha del vencimiento del producto la identificación de lote de un único lote el código de la planta y el origen del producto en este caso Perú algunas veces también acompañan las regiones de origen en este caso podría ser la zona FAO si es Perú sería la zona FAO 87 en algunos casos se ha visualizado ella lo que hemos visto hasta ahorita son todos los requisitos exigidos por el SANIPES y donde poder ubicarlos o los considerándose a tener en cuenta al momento de hacer la exportación o realizar la exportación o al momento ya de estar iniciando una iniciativa de exportación porque muchos de ellos hay que tener en cuenta de que vienen de plantas tienen que considerarse que vienen de plantas habilitadas de la cadena habilitada que las plantas están inscritas o no en el país de destino también si el manual indicadores estableció la tabla cuál tabla debemos seleccionar de acuerdo a mi producto o mi tratamiento o también si existiera alguna normativa adicional por el país de destino recuerden que todo lo que es exportación los requisitos indicadores tienen que ser cumplidos del país de destino pues por ello que siempre tenemos que tener bien claro qué es lo que requiere el país de destino de acuerdo a mi producto y a mi tratamiento del producto bien ahora vamos a ver un poco bueno el flujo de proceso de la certificación de la exportación es único es un único proceso un único flujo de proceso no existe otro cuando realizamos la exportación de un producto caso congelado curado conservas o cuando cuando realicemos la exportación de un recurso recurso vivo peces ornamentales por ejemplo o cuando no sé queremos exportar fresco refrigerado a Ecuador todo ello tiene que ser ingresado a través de la plataforma de la USEN y los requisitos tienen que ser revisados en el decreto supremo 017 2020 produce que contempla todos aquellos servicios que se brindan para la exportación de la autoridad sanitaria bien con la conformidad entonces bueno iniciando se ingresa a través mi solicitud la ingresa a través de la plataforma de la USEN así como la solicitud ingreso también dependiendo de la modalidad de la certificación todos los requisitos que contemplen si por ejemplo voy a certificar bajo la modalidad de fiscalización por proceso basado en riesgos entonces ingresaré mi solicitud y también mi trazabilidad de producto que lo puedo sustentar mediante un packing list de embarque o también mediante mis etiquetas y si voy a certificar lote a lote que también ingreso mi solicitud a través de la USEN mis informes de ensayo mis actas de inscripción y muestreo mis packing list de embarque mis etiquetas y toda aquella información adicional que se requiera o indicadores adicionales que se requiera de acuerdo al país de destino bien con el ingreso por la USEN llega a través de los sistemas a la autoridad sanitaria en este caso al Sanipés llega al Sanipés y a la subdirección de certificaciones pesqueras y acuícolas son los encargados de revisar toda la documentación que se presenta el especialista descarga la información y revisa todo el cumplimiento de los indicadores de la trazabilidad del producto y con ello da una conformidad ¿no? la conformidad del expediente lo que hace es dar un número único de certificado sanitario ¿no? recuerden que cuando ingresamos nuestra solicitud a través de la plataforma de la BUSE se genera un número de expediente ¿no? nuestro número de expedientes si todo ha sido conforme y se han contemplado todos los requisitos la conformidad lo que va a generar es un único número de certificado ¿no? entonces en modo de conclusión un único expediente o un único número de certificado sanitario luego de ello que se va se genera el único número de certificado sanitario se va a dar y va a generar el emitir generar el certificado pero tenemos dos modalidades ¿no? que no que una de ellas es la firma electrónica y la otra es que se realiza de forma manual o manuscrita entonces cuando se realiza la firma electrónica tenemos que considerar que ello depende del país de destino si ya existe una comunicación una aceptación por el país de destino que acepta los certificados electrónicos firmados entonces se genera mediante 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 esta modalidad o si no existiera una comunicación de aceptación de la de la autoridad sanitaria del país de destino entonces se emite de forma manual por ejemplo aquí tenemos en firmas electrónicas todo lo que es la unión europea a través de la plataforma de 3C-C-N-T todo lo que se certifica mediante o con destino de la unión europea se realiza a través de la plataforma de 3C-C-N-T y es de forma electrónica no se imprime bien también el otro ejemplo tendría que ser de China 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 también es de forma es de aceptación electrónica con firma electrónica y se notifica también mediante su plataforma a China directamente los certificados digitales firmados a ver otro ejemplo podría ser Chile un país más cercano Chile o también Colombia Ecuador también nos han aceptado la firma electrónica los que no nos han aceptado es por ejemplo Corea Corea se sigue emitiendo de forma manual otro país Brasil Brasil también es de forma manual se imprime los certificados y se firman manualmente un firma manuscrita igual que Rusia bien cuando ya se ha generado nuestro certificado ya sea el firma electrónica o firma manuscrita lo que hacemos es transmitirlo a través de la de la notificamos mediante el abuse y finalmente se cierra el círculo y se cierra el proceso de certificación ok bueno muchas gracias bueno vamos a continuar entonces ahora con la ronda de preguntas por parte de nuestros participantes aquí por ejemplo tenemos a Katia que nos consulta los trámites para obtener las certificaciones tienen que ser hechos exclusivamente por el exportador o una tercera persona puede hacerlo a nombre de la empresa bueno el número que se le entrega el usuario que entrega la abuse es de la a la empresa ¿no? a la empresa que se registra pero lo que se está dando es que lo que estamos viendo es que se está entregando es justamente esos códigos a laboratorios o entidades de inspección laboratorios de inspección para que puedan hacer el servicio de ingresar la documentación a través de de la abuse ¿no? lo que entendemos nosotros es que existe todavía un desconocimiento quizás de cómo ingresarlos o evaluarlos quizás un poco es de tiempo también quizás no tienen mucho tiempo ellos como exportadores de trabajar con sus propias trabajar ellos en sus cuentas ¿no? ingresando toda la documentación nosotros en sí cuando descargamos los documentos lo que nos aparece es que lo hace la empresa nos va a aparecer la empresa no nos aparece el tercero ¿no? no en ninguna parte va a aparecer el tercero va a aparecer la empresa porque la empresa ha compartido la cuenta quizás con un tercero entonces siempre nos aparece la empresa lo recomendable es ello que la empresa sea la que ingrese la documentación que sean ellos lo que porque finalmente son ellos los dueños de la cuenta eso es la recomendación esperemos de que ya más adelante todas las empresas con sus propias cuentas ingresen toda la información y no tengan que estar compartiendo con terceros o con en algunos casos con laboratorios sus cuentas ¿no? quizás nos podrían hacer llegar cuál es el el tema allí si es capacitación se puede dar mayor capacitación en esa parte de cómo usar la plataforma y quizás conectarnos más con la BUSE y hacer capacitaciones en conjunto para poder finalmente que sean los exportadores ellos mismos que ingresen su documentación ¿no? y no tengan que estar compartiendo ninguna cosa Jorge Cuadro nos dice si no tiene la planta habilitada dice ¿cómo podría validar el proceso de deshidratado por lote para obtener el certificado sanitario necesita ser una persona natural o jurídica? ya a ver por lo que entiendo en la pregunta es que él es una persona natural o jurídica y desea validar si la planta donde se ha procesado es habilitada en el Sanipés existe una en la página oficial del Sanipés existe un link donde te lleva todo lo que son infraestructuras allí tú puedes ingresar y visualizar plantas habilitadas embarcaciones habilitadas desembarcaderos habilitados transportes habilitados entonces si tú eres una persona natural o una persona no hay restricción entonces puedes ingresar y poner o buscar la planta con el nombre o con el código de la planta si no lo ubicas allí entonces la planta no se encontraría habilitada cuando tú descargas caso que encuentres que la planta está habilitada y tú descargas el protocolo de habilitación sanitaria de la planta te vas a modo de en las últimas hojas te va a indicar cuáles son las especies que puede procesar y cuáles son los tipos de proceso que puede hacer por ejemplo podría realizar congelado con un protocolo de habilitación quizás también puede tener este para curado o para conserva y en ese caso de tu ejemplo que es hidriolizado tendría que indicarse en el protocolo de habilitación que es el proceso para hidriolizado de la especie tal espero haber respondido a tu consulta si ha quedado muy ambiguo yo le agradecería que me escriba el correo para poder darle una respuesta mucho más formal completa Helen en esta ocasión nos consulta si quisiera exportar comida para peces tengo que tramitar un certificado por sanitaria si porque es un pienso y tendría que entiendo que el producto podría ser una nicovita que puede ser alimento para peces entonces sí tendría que tramitarlo con el sanipest en este caso para lo que es piensos de exportación tendría que realizarse con un tupa 41 que ahora está bajo el decreto supremo 017 entonces ahí podríamos ver los requisitos que están establecidos para el caso de los piensos tendría que la planta tendría que también estar habilitada y tendríamos que revisar que el producto que estás exportando sea que tenga el alcance del sanipés que es piensos de uso en la acuicultura Jorge Cuadro nos indica requiero de un profesional y qué tipo de profesional que trabaje continuamente en una planta acreditada o se trabaja por lotes bueno para habilitar la planta tienes que tener cumplir con todo tu sistema de gestión de calidad que es tu HASA tu EPM tus manuales tus POES todo ello son parte de los requisitos en temas de personal también por los sistemas de gestión de calidad se requiere gente profesional que pueda cumplir estos espacios en calidad en calidad y ellos son finalmente los que nos van a asegurar que se procese dentro de los indicadores dentro de dentro de la parte que se cumple con la parte de inocuidad la parte de sanidad quizás por allí te podría dar una respuesta si se enfoca en plantas de producción siempre generalmente son profesionales cuando hablas de clasificación la clasificación de una planta para modalidades de fiscalización por proceso basado en riesgos se enfoca al proceso se enfoca al proceso y es una serie de requisitos una serie de requisitos que son evaluados por nuestra dirección de fiscalización del sanipés y se hace un como un inicio inicia con un cumplimiento previo una evaluación previa de todos los documentos que tiene la planta luego de ello ya se coordina una inspección y finalmente se da una respuesta si clasifica o no clasifica la planta si bueno eso es lo que yo te podría decir pero no sé quizás podríamos profundizar mayor en la pregunta gracias continuando con las preguntas nuevamente Jorge tiene otra duda que nos dice ¿cuáles son los tipos de esterilizado disponibles en uso de autoclave irradiado etcétera y validados por ustedes para cumplir con los indicadores microbiológicos para ver la factibilidad de apoyar este proceso de un tercero en lo que respecta a las conservas se le está pidiendo el esterilizado lo que es lo están realizando los laboratorios de ensayo pero acreditados con respecto a procesos para procesos nosotros como su dirección de certificaciones no lo vemos en profundidad solo estamos enfocándonos en el cumplimiento de requisitos para el caso de la conserva tendría que presentarse el indicador de esterilizado pero para lo que su pregunta creo que está yendo para métodos para cómo realizar el proceso en sí entonces ellos tendrían que formularlo o resolverlo quizás por la subdirección de habilitaciones yo te agradecería más bien que nos escribas al correo y yo lo lo canalizo para que puedan darte una mayor respuesta completa de tu consulta bueno tenemos otra consulta última de valeria que nos dice gracias por la exposición sobre todo una consulta si quiero exportar paiches y truchas que necesito para exportar para exportar paiche y trucha tendríamos que ver el país de destino si vamos a poner ejemplos es a ver trucha actualmente exportamos a la unión europea paiche no he no he visto en los últimos años que tengamos una exportación de volumen muestras me parece que sí y si exportamos como ejemplo trucha tendríamos que cumplir los indicadores que nos indica el país de destino y del manual indicado por ejemplo si es para la unión europea tendríamos que presentar los indicadores de staphyloaurium de coli y de salmonella en cinco vías así también realizarle el análisis físico sensorial y ver nuestra tabla si es una especie histamínica o no la trucha no es considerada histamínica entonces no tendría que aplicarse ese análisis que más podríamos solicitar si existiera algún requerimiento adicional del país de destino por ejemplo para la unión europea no requiere solamente serían estos dos indicadores estos dos indicadores los microbiológicos que están conformados por tres por tres microbiológicos y el físico sensorial esos dos eso se tendría que analizar también para Brasil también tenemos una tabla también lo menciono porque existe exportación de trucha para Brasil entonces podríamos revisar los indicadores que nos solicita la tabla de Brasil sí efectivamente todo lo encuentran en la página de Sanupes como nos comentaba y en este caso les comentaba que justamente para conocer los requisitos sanitarios de exportación de cualquier especie hidrobiológico se requiere saber el destino de exportación correcto y que también los requisitos lo pueden encontrar en la página de Sanipes como lo mencionaba Milagros que a su vez también si me dices si estoy en lo correcto como estuve viendo en la charla en Sanipes en el portal podemos ver también el enlace no solamente de las empresas habilitadas sino también de las especies que están aceptadas para poder exportar ¿verdad? sí con respecto a las especies para China para China tiene su listado de especies a considerar si no se encuentra en ese listado no podría exportar solo para China se encuentra en el listado internacional aparte de la planta tienes que considerar su listado de especies gracias